El pasado 30 de junio se llevó a cabo la reunión donde medio centenar de usuarios de la nueva EPS escogieron sus voceros para que los representantes en el comité de usuarios defiendan sus intereses. Se celebró la asamblea de usuarios de la nueva EPS con el fin de conformar la nueva directiva de los representantes de los usuarios de la nueva EPS. Hubo una participación alrededor de 50 personas, podemos decir que lamentable la participación por la cantidad de usuarios y la poquita asistencia que se hizo presente para un evento de estos donde se deben de nombrar las personas que van a representar durante dos años a los usuarios. En la reunión se habló de la importancia de asumir un rol preponderante en beneficio de los usuarios para presentar las quejas y reclamos ante la directiva de la entidad. La finalidad de esta asamblea era nombrar los representantes de los usuarios, nombrar las directivas con los suplentes y recoger algunas inquietudes. Ese es el tema central, era la elección de la junta directiva de los representantes de los usuarios de la nueva EPS. El vicepresidente de la organización es un ciudadano que manifiesta tener experiencia en este tipo de actividades de trabajo por la comunidad, pues antes estuvo en el Comité de Usuario del Seguro Social. Además, dice haber sido socio fundador de la cooperativa Coilados del Fonce. Él sabe la tarea que debe cumplir. Velar, porque se mejoran los servicios que se nos están prestando en la provincia de Guarantá. El mirar, el manejo de citas, de traslados, de especialistas. E insisten que hay que evitar los denominados paseos de la muerte. Cómo se está manejando lo de la salud aquí en Colombia, que eso viene de la ley 100 del 93. Entonces nos corresponde a nosotros como afiliados, como aportantes, como beneficiarios. El mirar a ver cómo se hace un buen trabajo en equipo para mejorar toda la situación a nivel regional y a nivel país. Una vez elaborada el acta de la reunión, se deberá presentar ante las respectivas autoridades regionales y nacionales para la legalización de la representatividad. La nueva directiva está conformada por el presidente Gerardo Torrestriana, el vicepresidente Aquileo Jiménez Prada, Soyla Rosa Jaime, secretaria, y los vocales Humberto Neira, Gabriel Rueda y Mariela Galvis. El nuevo comité asumirá funciones en unos 15 o 20 días para un periodo de dos años.